Para millones de estadounidenses, la salsa sriracha es algo entre una obsesión y una adicción. El aderezo ha sido la inspiración detrás de libros de recetas y hasta canciones. Pero la marca más popular de esta salsa en Estados Unidos no tiene ninguna conexión con la ciudad de Sriracha y ninguno de sus ingredientes son de Tailandia. De hecho, fue creada en los años 80 por David Tran, un chino de Vietnam quien emigró a California. Todos los chefs tienen una botella en su refrigerador. ¿Cuánta sriracha utilizamos? Seis botellas a la semana. Pero los tailandeses se desilusionan al descubrir que hay una salsa sriracha preparada a 13.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo así que es de Estados Unidos? Se llama sriracha. Por su nombre es obvio que debería ser de Tailandia. La voz de América puso a prueba una botella de la salsa californiana en la ciudad de Sriracha. La estadounidense es más salada y picante, la tailandesa es agridulce. Prefiero nuestra salsa tradicional tailandesa pues su sabor es más suave, bien redondeado y suave. La estadounidense tiene sabor pero es fuerte y no muy completa. Y aunque su origen exacto se desconoce, lo que sí es cierto es que la salsa estadounidense en la botella roja de tapa verde con un gallo blanco tomó una dirección culinaria muy diferente. Angélica Herrera, Voz de América.